Saludos compañeros, compañeras, bienvenidos a otra reacción más Señores, vamos a reaccionar a los 5 mejores imitadores de Luis Miguel Vamos a ver qué tal lo hacen, recuerden suscribirse, dejen su like Y recuerden que voy a tener que pausar por motivos de copyright Les recomiendo el canal de Fulanito Viajeros Que el brother hace muchísimo contenido bueno, un tipo preparado Así que les recomiendo su canal Luis Miguel es uno de los cantantes mexicanos más internacionales Ha grabado canciones en inglés, en italiano y en portugués También ha certificado discos por altas ventas en países como Italia y Taiwán Es tan famoso que hasta tiene imitadores en Rusia Número 5 Desde Argentina Jato Canavesi Jano Canavesi es considerado el mejor imitador argentino de Luis Miguel Constantemente es invitado a diferentes programas de televisión en su país Y también participó en una temporada de Yo Soy Perú Wow Wow, increíble señores Me gustó el momento en que él estaba en Yo Soy Perú Creo que ahí se escuchaba más a Luis Miguel que en el primer video Él estando en Chile Muy duro este brother Me gusta Bueno, es un personaje muy polémico Ha ganado muchos detractores por diferentes razones Pero como imitador de Luis Miguel Que es de lo que trata este video Sí anda dando un aire en la voz Sobre todo en las canciones bailables Ok Vamos a cerrar los ojos a ver Yo voy a ser honestos señores Hay gente que no le gusta que uno diga la verdad Pero, por ejemplo, de un 100% Yo le doy a este brother un 80% en lo que tiene que ver con la voz Hay momentos, si tú eres bien fanático de Luis Miguel Si tienes un oído bien afinado De que hay momentos que no se parece para nada a Luis Miguel Siento que hay terminaciones en la voz de este chico Que necesitan más engolamientos para parecerse a Luis Miguel Pero de todas maneras le doy un 80% Que es mucho de que sí se parece Su principal debilidad es que le cuesta cantar las notas altas de Luis Miguel Pero las canciones movidas del sol Las suele defender con bastante solvencia Número 4 Desde Colombia Eddie Campa Vamos a ver Es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías en esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Ok, al principio cuando comenzó a cantar Dije wow Pero después como que su voz se fue volviendo un poco más aguda Más aguda Por lo que estoy viendo ahorita Vamos mejor a seguir viendo a ver qué tal ¿Ya? Eddie Campa es el mejor imitador colombiano de Luis Miguel Participó en la sexta temporada de Yo me llamo Colombia Donde iluminó el escenario como el sol de México América 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 Todo inmenso carabin Esto es América Definitivamente Si agarramos Estos primeros imitadores Esos dos Los dos primeros, perdón Y le quitamos esa cuestión de que son imitadores Tienen una voz espectaculares Podríamos decir que estos chicos son tenores Pero de verdad todavía siento que le falta un poco para parecerse a Luis Miguel O para que tú digas Oye, este bro es Luis Miguel, Luis Miguel Creo que todavía le falta Así que sigamos Él intenta caracterizar a Luis Miguel actual Ya en sus años cincuentas Y sí anda dando el gatazo, amigos Cuando Dios se suele ver Ahí me gustó Penso en América América Oh, América En una de las galas se equivocó con la letra de una de las canciones Y eso fue Imperdonable para los jueces Quedó eliminado por ese error Pero tenía potencial para haber llegado mucho más lejos en su temporada Número 3 Desde Rusia A Chumakov Yo escuché mal O el brother dijo Desde Rusia O sea que hasta en Rusia Luis Miguel lo conocen Esta historia de un amor Todo me va a entrar igual Alexi Chumakov Ok Fue ganador de la primera temporada del programa de imitadores One to One de Rusia Que es la versión rusa de Tu cara me suena Ok Su mayor debilidad como imitador de Luis Miguel Es que no sabe hablar español Sí, porque fíjense Qué bueno que diga eso Que esa es la debilidad del bro Porque yo iba a decir Fíjense que sí tiene Ese pequeño timbre Esa pequeña cosita de Luis Miguel Que si el bro Hablara bien el español Estoy seguro que lo hiciera genial Las canciones las canta de memoria Y se esfuerza por pronunciar lo mejor que puede Entre Alexi y Luis Miguel Hay un paralelismo bastante interesante Por ejemplo Luis Miguel nació en Puerto Rico casi por accidente Casi sin querer Así como Alexi nació en Uzbekistán de la misma forma Los papás de Luis Miguel son de España e Italia Y los de Alexi son de Armenia y Bulgaria Definitivamente eso es lo que le falta a este bro Hablar bien el español Luis Miguel tiene nacionalidad mexicana Y se siente mexicano porque ha vivido aquí casi toda su vida Y Alexi tiene nacionalidad rusa Y se siente ruso porque vive ahí desde niño Es la mismita historia Aunque con países diferentes Wow Número 2 Desde Chile Marcelo Mellado Chile Wow Me han dicho que has estado engañándome Bien Porque de pronto tienes tantos enemigos Susta Marcelo Mellado lleva más de 20 años ganándose la vida Como imitador de Luis Miguel Ha cantado sus canciones ya tantas veces Durante tantos años Que ya hasta el color de voz le queda súper parecido Y culpable o no Que le puedo hacer ya Wow Como siempre Si se parece bastante señores Y esta canción la está haciendo idéntica A como la hace Luis Miguel en vivo Muy bien Por favor mínteme Necesito Creerte Convénceme Desde su audición para la segunda temporada De Mi nombre es de Chile Emocionó a todos por cantar tan parecido al ídolo de México Mienteme Con un beso Que parezca de amor Necesito Quererte Culpable o no Guau 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 Ahí me gustó mucho señores Creo que este señor Si tiene ese timbre Bien marcado de Luis Miguel Podemos coger Varias combinaciones de los otros Y si de verdad podemos armar Un buen Luis Miguel señores O un buen O un buen Imitador de Luis Miguel Quedó en el segundo lugar de su temporada Y hay quienes lo consideran El mejor imitador de Luis Miguel En cuanto a voz Aunque la batalla está muy cerrada Entre él Y el número uno de este top Número uno Desde Chile Ricky Santos Tengo todo escenco a ti Y lo me da En tu cuerpo Tú me has hecho Porque sí Seguí las huellas De tu olor Loco por tu amor Imitar a Luis Miguel Es una misión imposible Los imitadores que hemos visto hasta ahora Han salido bien librados En cuanto a voz Pero Ricky Santos Además de eso Interpreta las canciones como el sol Imita sus movimientos Y hasta su gesticulación Guau Luis Miguel es el cantante favorito De la mamá de Ricky Y escuchaba tanto su música Desde niño Que en algún punto Se memorizó el sonido de su voz Y descubrió Que podía reproducirlo Señores Por ahora Hay varios concursantes Que han dado la talla Yo voy a dar mi opinión Real y sincera Al final del video Pero Hay varios que me han gustado ¿Saben? Vamos allá Una voz Bárbaro Esa nota ahí La hizo súper bien Señores Muy duro el brother De verdad Se sabe que Luis Miguel Suele regalar rosas A las fans que le gustan Y Ricky Santos Lo tiene tan estudiado Que no deja pasar Ningún detalle Cuando interpreta sus canciones Por si todo lo anterior No fuera suficiente Otra de sus virtudes Como imitador de Luis Miguel Es que físicamente También se parece mucho a él Es cierto Ha paseado su talento Por el mundo Siendo ganador De Yo me llamo De Bolivia Y uno de los tres mejores De Yo soy Perú Lo ha estudiado Bárbaro Cuánto tiempo pase Hasta que Luis Miguel Haga un nuevo concierto Porque su música Está presente 24-7 En muchos países De manera simultánea Gracias a sus imitadores Bueno señores Está muy complicado La cosa Porque si ustedes Me preguntan a mi Cheneco ¿Cuál fue el que te gustó? Miren señores Para ser honestos A mí me encantó La voz De Marcelo Mellado El físico No lo ayuda mucho Con lo de Luis Miguel ¿Saben? Pero señores Realmente El que tiene las condiciones Es Ricky Santos Creo que sí Físicamente La voz se parece También Creo que le falta Un poquito Nada más señores De que su voz Se escuche Con más cuerpo Más engolada Para parecerse Mucho más A Luis Miguel Pero me quedo con él Creo que sí Tiene todos los atributos Movimiento Aufi Todo señores Es impresionante Pero Siendo honesto No desmerito A ninguno De los concursantes Porque sabemos Que Luis Miguel Es una bestia Como artista Muy difícil De imitar El rango vocal La interpretación Es muy difícil Y por eso No desmerito Para nada A los otros concursantes Y nada mi gente Hasta aquí la reacción Dime tú ¿Cuál fue tu favorito? Y sé honesto Ahí en los comentarios Recuerda por favor Dejar tu like Y suscríbete Que vamos a hacer Miles de contenido De todos los artistas Del planeta Así que Ya tú Chau 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 Gracias.